Vivo para ti, Vivo para ti. Buenas noches, buenas noches, ¿Cómo estamos?, ¿Cómo estamos? ¿El ambiente, el ambiente, el ambiente lo hacemos nosotros? ¿O lo hacemos todos juntos? ¡Arriba las mujeres! Vamos a bailar con esto Esto que es para ti Grabación del barrio Sí Esto que es para ti 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 Esto que es para ti